¿Te sientas? Libre si quieres estar con otros hombres. ¿Qué tal, Elena? Imitan. No podemos hablar de cura, sino de solución. Nosotros somos esa solución. Hay una lista de los 10 hombres más atractivos del país. Está en el puesto número 7. Felicitaciones. Aparentan. ¿Esa mujer es parte del operativo? No, no, no la conozco de verdad. Fingen. Simulan. A veces. La copia puede ser mejor que la original. Dos, uno. Este jueves, después de los exitosos Pels. Chai, dai, y tat chai. Cheque pen, chen, gen, hui, chen, chen, fong. ¿Qué le dijiste? No, babado. Los simuladores. Monte Carlo. Viví la televisión. Presenta Pinturas Subinil. Rescolfar. Banda Ancha Movistar. Anda, 75 años. Y Chocolates Cadbury.